Hola. Buenas noches. Bienvenidos. Bien, bien, bienvenidos. Esta noche tengo mi laptop aquí conmigo porque voy a explorar un poquito en Wikipedia porque quería hacer un video relajado y voy a investigar un poquito de la comida de este país, el Perú entonces, voy a empezar con la página de Wikipedia que se llama gastronomía del Perú y cuando encuentro algo interesante algo que quiero conocer mejor, voy a explorar, voy a hacer clic en el link, leerte esa página bueno, entonces, empezamos con la introducción de la gastronomía del Perú es que es una de las más variadas y exquisitas del mundo y también, no te siguen olvidando ok, voy a hacer golpecitos mientras que estoy informándoles la gastronomía del Perú es una de las más variadas y exquisitas del mundo tanto que en el libro 357 vistas para entender cómo somos los peruanos que quieren agotar hasta 491 platos típicos wow sospecho porque eso es porque hay muchas regiones diferentes que tienen propios plantos típicos bueno, la cocina peruana es el resultado de la fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú con sus propias técnicas potables con sus propias técnicas potables con la cocina española en su magnate más fuertemente influenciada por 762 años de presencia humorística en la península de América y cuán importante aporten las costumbres comunitarias traídas de la costa latina del África por todos los esclavos bueno, entonces como el sur de los Estados Unidos tiene mucha influencia de la población de esclavos ya posteriormente, este mestizaje se dejó influenciado por los usos y costumbres culinarios de los chefs franceses que vieron de la fusión en su país para africarse en bien número en la capital del Perinato del Perú bueno, igualmente, te vas a intentar volverlo haciendo las generaciones del siglo está en números romanos todo el siglo XIX que incluido chinos, catoneses, japoneses, italianos, entre otros orígenes, principalmente europeos ya bueno, pues veo mucho la influencia de la comida china en platos como jifón, hay platos muy parecidos a los que puedo conseguir en los Estados Unidos en los restaurantes chinos pues bueno, son parecidos, no son iguales, no son iguales porque es una ilusión y tiene que ver con los ingredientes que tienen acá también, que suelen usar bueno, y también hay muchos restaurantes en esta región que son italianos o que tienen pizza y pasta y ya pues tengo opiniones de esos restaurantes que no es italiano como la comida italiana en los Estados Unidos o sospecho que es en italiano, porque las salsas y los quesos que yo usan acá son completamente diferentes continuamos ah, ya vamos ok, continuamos con ok, hay un poquito de historia ok, entonces empezamos con la época pre-columina y que dice, dice que... ok, nombra algunos ingredientes que son especies nativas maíz, tubérculos, papa, muchas variedades de papa y camote, yuca, quinoa, quivicha amaranto y frutas y frutas como chirimoya, lucma tomate, claza, palta, tumbao y leumbres, frijoles, payares, maní ya, bueno ya estoy de acuerdo es un sangre grande muy delicioso ah ok ok hay un hay una rota acá de de alpaca en salsa de algo de mando bueno hay una cosa que no mencioné, es que como yo soy vegetariana ok voy a enfocar en en platos que no tienen carne yo sé que no hay muchos jajaja es difícil encontrar platos típicos, muy típicos, que no tienen un tipo de carne, pero como como nombré muchos ingredientes que son verduras frutas, legumbres, cosas así que que si me gusta y puedo comer entonces voy a enfocar en esas cosas ok pues ah pero vemos que cosas como alpaca nunca he visto en un restaurante un plato de alpaca pero tal vez no ah bueno, no sé no está de modo ah pero esta página implica que había de modo en la época pre-colónica ok ok bueno, también hay un abotecui que sí, todavía es muy típico, muy popular es un poquito caro en mi experiencia cuando mis amigos ahora me lo compran ok, ah ah también hay un poquito de bebidas diferentes formas de cerveza de maíz que se llaman chicha interesante porque ahora chichas tiene que ser cerveza y cerveza de yuca que se llama que se llama Masato ok aquí en la época colonial dice dice que desde el inicio de la presencia española si incorporaron nuevos usos y costumbres colgados con el comienzo del pirinato la fritura ah ya y y carne de res cerdo huevo de gallina y nuevas aves de corral y y nuevos cultivos como cebolla y ajo muy importantes que se podrían que se podrían combinar con ají ya ok y ae ok porque me gusta tanto el ajo me encanta voy a ver su página porque hay un un link entonces vamos a ver que que Wikipedia tiene que decir acerca de ajo ok bueno ah ya, la página se llama Alio Satiu es un hombre científico supongo ah dice que es una especie tradicionalmente clasificada dentro de la familia de las diliáceas pero que actualmente se ubica en la de las amarri y gracias son nombres científicos ah que raro que tal vez fue un error ya no sabemos dónde explicarlo o pues sabemos pero algunos lo hacen incorrectamente ah ok es una especie estéril estéril ay veis mis mi pijamas es una especie estéril de amplia variabilidad morfológica y fisiológica y a los dedos de estudios moleculares es altamente probable que sea urinaria de Asia occidental que me vea a través de su projentor alión lo que supes que fue tras ya desde allí en el mediterráneo y luego otras zonas donde se cultivan desde hace más de 7000 años y muy antiguo porque es muy delicioso porque es muy delicioso es una planta perene con hojas planas y delgadas el bulbo tímpea blanca forma una cabeza vivida en cajos que comúnmente son llamados dientes y eso me me parece muy chistoso porque en inglés se llama gloves que es una palabra que pues no sé de otro uso para esa palabra es solamente para... pues hay una especie también que se llama glove pero no es como en español que se llama diente que es parte del cuerpo cabeza también pues también no, ¿cómo se llama eso? la entera, la cabeza no 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 bueno ah ya pues dice que cada cabeza puede contener de 6 hasta 12 dientes no había contado no alguna de ustedes han contado los dientes en la cabeza de ajo ya cada uno de los dientes puede arborillar a una nueva planta de ajo bueno y aunque ah ya que poseen en su base una yema terminal es capaz de germinar incluso sin necesidad de plantarse previamente este brote que comienza aparece luego de los 3 meses de cosechado dependiendo de la variedad y condiciones de conservación es como cebolla no es muy parecido a cebolla las olores son blancas y en algunas especies el taigo también produce pequeños polvos o iguales bueno, pues voy a hacer un poquito más de ajo hay muchos nombres comunes como es agente ajo ajo andaluz ajo blanco ajo ajo pastanuela ajo doméstico ajo morado ajo silvestre ajo borros por eso apres supongo que son variedades distintas no? ya y dice que se cultivan Grecia Roma India y en unos países del oriente por eso es muy importante la gastronomía, pues de muchas veces, en mi comida, ¿qué hago? ok, ya, volvemos a nuestra página de gastronomía pero, ok, donde estábamos ya en la época colonial ok, ya entonces, ya, había nuevos ingredientes como diferentes tipos de carnes, lácteos, ojo para, para, para ok, también habla de esos, otra vez ok, dice que trajeron una serie de quesos ok, de aquí salieron muchos de los más representativos platos de la actual comida criolla como, por ejemplo, los latinuchos la sangrecita el cajón de corriente el caucao pancita, arachis viejitas wow patita con mani choncholi y taco taco ya, bueno, pues son esos son platos que he visto y muchas veces son muy comunes acá pero no he probado nada porque tienen carne y bueno, también hablan de los tamales así que el tamal tradicional peruano es es algo es algo es algo afro peruano ok y entonces, los esclavos, la o las emisiones de los esclavos fueron muy importantes también porque hay muchos platos típicos que vienen de ese origen y en la época republicana luego de la indiferencia se dieron una serie de migraciones de diversas procedencias que integraron sus propias tradiciones ya, bueno, entonces los chinos, cantoneses popularizó el salteado a fuego fuerte ok y los sabores arriba es bueno en las carnes ok, también arroz ya, no hay mucho arroz a otros tipos a otros tipos habla de tipos de arroz ok otra inmigración es la italiana que popularizó a través de las pastas pasteles sirven a los dulces postes como el paleto ya ya, que es obligado en las navidades a los árboles ahí sí puedo confirmar eso y también la migración japonesa impactó notablemente sobre la cocina marina peruana y en definitiva cortes y técnicas japonesas muy prolijas en la presentación de los platos se van a salsas y en preparaciones peruanas y no hace una nueva vertiente culinaria en el Perú y allá así así, por ejemplo el ruso de sashimi japonés y el ceviche peruano hace que el tiradito bueno, no sé mucho de de ese tipo de de comida pero es vivo ok, y en la cocina peruana empezó a popularizarse para leer sus frutas que no sé si la la comida se está mijando ah, y dice que en la cuarta comida internacional de astronomía Madrid ruso en 2006 esa muy buena fecha fue de un clima fue de aclarar el capital gastronómica de América wow entonces como que Madrid Fusión es una competencia de comida vamos a leer de Madrid Fusión dice que el Congreso Internacional de Economía de Madrid Fusión se celebra anualmente en Madrid en este 2003 han participado a cocinaras de enorme prestigio tanto españoles como del resto del mundo por años ya, bueno, entonces supongo que es es una competencia ya ok entonces también hice que en 2012 el Perú fue distinguido en los World Travel Awards llevados a cabo en Nueva Delhi en India como principal destino culinario a nivel mundial wow bueno, entonces ya tiene fama en el mundo de gastronomía ok 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 ya y otra vez habla de ingredientes nativos como Darwin no sé qué es Darwin chuño, quinoa, quichua, maraya, vaca, coca ok qué es Darwin? voy a leer Darwin y tenemos otra página con su nombre científico lupinos mutabilis que dice que allá es conocido como lupino chocho o tarwi en quechua allá en quechua 2 tauri en quechua 1 bueno bueno sí parecía una palabra mucho o atramus ok es un legume un legumioso en como se dice el pide de origen americano sí, cotidiano en los Andes ya su alto con el contenido de proteínas similar al de la suya ay no hace una planta de interés pero nutrición humana interesante ok y a Darwin hay una foto pues hay una foto de semillas y parece ser maíz es muy parecido a maíz dice que proviene de los Andes centrales principalmente Perú Bolivia Chile Ecuador noroeste argentino ok ah habla de usos nutricionales ok dice que las semillas de este vegetal no enlugada en fina de preparaciones en la economía de Ecuador así como en la del Perú ok da-tara el fresco se puede utilizar como aperitivo en quiso si mueres en salsa ceviche sopas y eso ya ya dijo ya dijo y eso incluso en postres ahí ya más amoradito ya refrescos bueno pues tardes de comer o tardes no vamos a ir no me di cuenta también tiene usos medicinales dice que se llama la que si revisaba estudios verificando las propiedades hipo crucemiantes en la sangre de las semillas ok tanto crudo como cocinarse ya pues entonces tres todos debemos comentar para mí ok 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 y principales características básicamente dice que suele ser atractiva por ser colorido que la realidad es muy muy variado ok ok y las formas de ingredientes principales ya hemos ya hemos digo de eso muchas variedades de papa dos mil quinientos privadas registradas de papa claro y de como de ciento cincuenta ají también muy importante diferentes tipos claro tomate frutos chiri moya chiri moya ahí ahora pues ya frutas típicas chiri moya lo comado y lo comado es algo muy extraño no? una vez he comido un lo comado crudo en en su forma natural porque lo he comido en 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 jugos y cosas así en se burren otras cosas que no se en allá en la en la jugo y crudo y el oistro ahí es como es como un burgo condensado y es brillante es muy 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 en el vamos a leer del lúcomo también porque mientras ok aquí dice lúcomo masculino que raro es la especie más extendida y comestiblemente más valiosa del género bacteria es un árbol de la familia de los sapotáceas originaria y antiva de los maesantinos que se cultivan por su fruto llamado lúcoma bueno, entonces lúcoma es lúcomo masculino es el árbol más más la especie y la fruta es lúcoma interesante ya sobre todo en la preparación de dulces bosques y helados ya consistente con mi conocimiento una historia historia que es muy antiguo la cultura moche representó en cerámica la lúcoma como parte de su fascinación con los productos agrícolas entonces había arte que trata de lo arte muy antiva ya no puedes ya sé que quería saber los usos de lo que más se consume ya muy mal ¿verdad? varios días después de su caída debe conservarse envuelta en paja o material similar durante este periodo tiene un sabor intenso que recuerda a la hora de dejarse aunque según muchos es muy muy popular si es muy popular como el sabor de de helado de de otros tipos de dulces de frozen cosas así no sé les voy a sugerir que se amplia cocida en tantas pasteles helados batidos vines y otros ostras ya ok ya otra vez tarui maíz le dice que hay cincuenta ecotipos compartiendo el origen con toda américa central y ego a europa relativamente como suplemento para la no alimentación ok y luego de diversas formas y modo así esto es dispensable ya dispensable en las mesas del mundo así pues allá ok es la parte divertida con postres dulces habla de alfavor dulces así que es un postre de origen colonial que se compone de dos galletas unidas por un relleno 6 realmente manas blancos eso es delicioso arroz con leche se sirve junto a la masa morambola es muy delicioso me gusta tanto ese postre se rende muy barato en la que hay ahí pues antes de la cuarentena debo debo aprender a hacer ese ese postre pues delicioso arroz zambito no sé qué es eso es muy similar al arroz con leche bueno pero incluye la ronca que creo que es esa cosa de de caña es como una especie de azúcar creo no sé seguro creo que el caldado es una masa dulce elaborada va a ser feijoles en el área de la provincia de Caliente en Lima y en la zona de Chincharta Ica se cuenta en pan y también se consume directamente se acompaña con granos de honore entonces bueno entonces tal vez es como no sé como se hace algo similar en en la cocina que es japonés tal vez es asiático que es es pues es un dulce que se hace con freodos rojos entonces tal vez es similar y proba muy mejor y proba eso la la versión japonesa me gusta también también varias mazamorras que recomiendo picabrones es es un plato que se sirve en anillos fritos hechos hechos con una mezcla de arancamote ah no sabía que era arancamote por eso es buenísimo como de trozos de zapallo bañados en miel de chonca tradicion roja no 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 es un tradicion postre al milenio pues pero he visto mucho en todas las partes donde he estado siempre veo picorones ah ok tortellada ... todavía no he probado eso es una torta formada por tres de las capas más superior de gelatina de fresa ah, por eso, porque no me gusta gelatina la mediada de gelatina de fresa batida con leche y la inferior de tu duermo desde la década de las 1960 ok, a refrescos bebidas graciosas como Inca Cola, es muy famosa también hay coca cola y otras que no conozco como la Escoquesa dice que es una deriva elaborada con agua mineral proveniente de la localidad de Yura en el departamento de Arequipa parece que todo pasa en Arequipa o Ica, Arequipa Ica necesito visitar bien, igualmente chicha morada, muy popular, muy delicioso es una bebida preparada con maíz morado hervido al cual, una vez frío, se le arreglen grosos de piña, gotas de limón, azúcar y hielo al gusto ya, ok las formas de chicha existentes en el país son la chicha de kipeña, la chicha de maní, la chicha de quichua, de quichuau, de quichuau, y la chicha duermetana pero se hace chicha de todo, tiene sechicha de maracuilla, de semillas, de... otras cosas que no puedo recordar en este momento, pero muchas buenas frutas y semillas, creo, cosas así que son muy populares, que son muy populares, mate de coca, de... lo que tenemos con la manzanilla, de ganiz, de... agua y canela, de hierbabuena, de poluiza, muy... o no, no, no estoy muy bien, pero muy bien que dice acá, es que... ya, a la de... mate de coca té de uña de gato muy bien de cebada muchos jugos, creo que hablabas ya y licuores y cocteles ya y licuores y cocteles y acá, china ah, es de hika, sí ya, ves, todo pasa hika la china es el resultado de la fermentación temprana del jugo de uva el jugo de uva como antiguo divino, no sé pero... chicha de jorra la chicha en perro presenta mucha variedad de esa la forma tradicional conocida como chicha de jorra es preparada desde la época de las ingresas lógicas está elaborada por la fermentación del maíz iluminado iluminado uva a té iluminado duro y hay diferentes frutos de especies aromátiles ok más tanto que mencionamos que está elaborada por la fermentación de como el azúcar el pisco es muy lógicoso y allá, no sé cómo se hace entonces es la bebida nacional del perro que es mi licora preveniente de la uva de otras variedades locales entonces todas las uvas se hacen uvas ok es de 4 variedades de pisco peruano por más duerle achulado y aromático ok, ok ya, y se hacen 5 de pisco o pisco ok, y también hay que bueno, que se llama calentito o caliente que es algo que tiene algo desfrentado y creo que se se hace con con té, con hierbas es como un té y ese diario, creo que es pisco y ese diario este diario pero me gusta es precioso, especialmente cuando hace frío es como, pues como he dicho, es como té pero tiene algo ya, ok, bueno entonces he hablado mucho entonces voy a espirales y decir adiós gracias por escucharme y nos vemos nos vemos en la próxima entonces espero que tengas una buena noche y hasta pronto chao 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 chau 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 chau